¡Ey! ¡Hola, Peña! ¿Qué tal estáis? Aquí estoy, yo soy nuevo en este más bonito De todos mis amigos he estado con Sara y con Exu ¡Hola, Sara! ¡Hola, Exu! ¿Cómo estáis? ¡Hola! Aquí estamos en una cosa que yo no tengo ni idea de cómo funciona A ver, sí que sé lo que son los droppers Eso de que te tiras y llegas abajo Efectivamente, pero mis compañeros sí que tienen experiencia en este lugar, cosa que yo no tengo absolutamente nada, aquí estamos ¡Compañeros! ¡Compañeros! Amigos, compañeros, hermanos Bueno, Sesi, pues a ver, te enseñamos O sea, pues a ver, le das un cartel Empieza por aquí, por ejemplo Venga, empezamos por aquí Pues ya está Pues te tiras, caes abajo al agua Hay muchos mapas aquí de dropper Y tienes que conseguir un trofeo en cada nivel Vale De hecho, mira donde lo tienes Anda, mira Ah, es el kit este y me da un diamante, ¿no? Claro, efectivamente Y lo tienes que ir guardando en el cofre Porque si no os pierdes Vale, vale En el cofre de ender que está en el pasillo En el lobby, in the lobby, efectivamente A ver, te voy a hacer un spoiler, ¿vale, Lu? Este mapa es para retardados En serio, o sea que es súper sencillo, ¿no? Porque ya me da cuenta Sí, porque es el comienzo, claro Para practicar, para calentar un poco A fall Vamos a poco al fall Ah, mira, este sale en el de gravity Ah, sí, entonces es easy Mira, mira, mira Tienes que caer al agua, ¿eh? Vale, no, ok Buenísimo, ¿eh? Al agua, loser Al agua Vale, voy a hacerlo como si yo estuviese pasando los bosques Yo, yo juego a dropper de una manera peculiar, ¿vale? Vale, ya estoy Bien, perfecto Ahora busca el trofeo El trofeo tiene que estar en el agua The water The water Yo juego con esto Cuando me caigo, voy mirando con el zoom La mayoría no lo hace así Pero yo soy así Está en un rinconcito, aquí ¿En un rinconcito? ¿Sabes lo que pasa? Sigue, sigue, sigue pa'lante Sigue, sigue pa'lante Que estaba ahí ¿En serio? Claro ¡Oh, sí! ¡Eh, que me hago, que me hago! ¡Here, loser! ¡Come here, come here, come here! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, hostia! Ah, vale, vale Es un cartelete Ah, vale Que yo pensaba que era cofete No tendrás el brillo bajo, ¿no? Del Minecraft Eh, voy a mirar Seguramente yo lo tengo a tope Lo tienes que tener a tope siempre A tope, yo, claro Lo que pasa es que tenía yo una mega persiana Ahí subida a tope Y me está dando toda la luz Hostia, loco Una mega persiana, loco, 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 loco Claro, tío, me persian Vete guardando, ¿eh? Es un Pokémon Sí, entonces, middle, ¿no? ¡In the middle! ¡In the middle! ¡Qué guapo, tú! Este mola Hay que ir en el medio, ¿no? ¡Genónimo! Tienes que darle un poco para adelante, loser ¿Un poco para adelante? ¡Eh! 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 ¡Buena, loser! ¡Llegamos! Voy a buscar el cartel Y el cartel está... ¡Pua! En Narnia Tiene que estar Sí, tienes que subir Probablemente Mira, la primera vez que estoy agradecido del salto automático de la 1.11 ¿Pero por qué pones el salto automático, loser? Yo no lo pongo, pero es que me se me salga al ¿Hueles a Barbie y muñeca? Ya está Ya está, ya está, ya está quitado O sea, ¿hay que subir? ¡Claro! No sé dónde estaba Yo no lo acuerdo, tío Vale, hay que seguir subiendo Yo creo que estaba por aquí para arriba No me acuerdo dónde Como mola el dropper, ¿eh? O sea, esto mola, tío Y habéis hecho serie de esto ¡Claro! ¡El increíble, tío! Pero, a ver Y yo, que estos son los facilísimos, ¿eh? Ojo, la cosa se pone tensa O sea, porque hay un montón de rampas, tío ¿Tienes que estaba por aquí, morsas? Es que no me suena, ¿eh? Sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver ¿Pero cuánto? ¿Dentro de media hora? No, igual no es por ahí ¡Ah, mi se lo acabo de ver! Me cago en todo O sea, ¿hay que tirarse? Sí, somos retardados Míralo ¿Dónde? Pero se está aquí Pero yo lo digo ¡Lupasó por encima! Pero yo, ¿por qué? ¿Qué me cuentas tú? Es que por aquí... Pero yo, pero what the fuck Pero, pero, madre mía, la ausencia ¡Ah, no! Pero yo tengo el kit Yo quería la puerta para salir ¡Pero, gilipiches! Pues abajo Ah, pero que tú ya tienes eso Sí Gracias por el spoiler, ¿eh? Joder, qué ridículo, tío O sea, yo pensaba que el kit Lo hayáis cogido vosotros también Joder, macho, tío, de verdad Es increíble, tú De verdad, 10 de 10, ¿eh, Lucensio? Ya, tío Menos mal que el cantamiento, tío Madre mía, tú, qué torpeza Tú, plas, tú, plas ¿A cuál vamos? ¿Cars? Cars, tío, de izquierda y derecha, tío Cars, tío, cars Este sí que mola, tío Es que cae... Pues eso, en un car... En el agua ¡El agua, el agua, el agua, el agua! Oh, la primera, tío Vale, lo que pasa Esto es so easy, ¿no? De momento Claro, a ver Es que el primer mapa También te digo Que es muchísimo más fácil Que los otros ¿Cuál es de diamante? Pues sí, yo Pues hay dos edificios ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde crees? Pues en el edificio... Eh, que tiene la entrada Vale Yo ahora lo he encontrado Vale, aquí está Aquí, aquí está El de la morcer Aquí, aquí sale La entrada está a mano derecha Aquí A mano derecha A la tercera boca calle Vale, creo que es por aquí, ¿no? Sí, sí Jolín, qué locura, tío Mola, ¿eh? Mola, porque es que esto es como... Hazte con todos los diamantes ¡Hazte con todos, Pokémon! Pero vosotros, si teníais ya estos diamantes antes ¿Ya se os ha guardado? Sí Yo las voy acumulando Yo tengo dos ahora ¡Mola, tío! ¡Mine! 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 ¡Ah! ¡Yo que me caigo! Yo también, tío Se había rayado esto, gutela Esto parece difícil No, I don't want to... Ya está, ya está Es que tenía nubes, tío Increíble Vale, ¿dónde está el cartelico? Aquí The air within ¿Qué air within? Ya está, ya está Ha caído donde la morcer Lo veo, veo el trofeo El... El... Tú me, tú me, tú me, tú me, tú me Voy, 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 voy Ah, vale ¡Geronimo! ¡Dumplas! Ahí voy, voy, voy ¡Pau! Aquí está Ya está Muy bien, Luzelcio ¡Pau! Oye, esto es bien, tío Haced esto como vosotros Porque... Primero, porque yo no sabía de esto Y segundo Porque sabéis donde están los trofeos No, no, yo no me acuerdo Mola cantidad de... Cantidubi Cantidubi Pero ya te digo... Esto es jaja, no sé qué Ya verás cuando lleguemos a un mapa De momento es trip super cómodo Ojo, ¿y la salida? Hacia el dropper Ahí, todo guay La salida es la vecina Jajajajaj Pero que vecina, tío Que me cuesta Bueno, da igual ¿Y la salida? Pues para el otro lado estará A ver... Ah, ¿por aquí? Ah, mira, aquí, 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 aquí Ahí hay el cuarzo Madre mía, lo que cuesta la salida aquí ¿Pero qué cuesta esto es Iron? Ah, vale, pues es Iron, tío Es que de lejos... Yo sé, tío No sé qué me pasa con la vista Tengo mayor pie ¿Quién? Tengo mayor pie Astigmatism Astigmatism ¿Ah, es qué? Astigmatism Ah, vale Ok Ok, claro Vale Vale, cool chain, cortina Vale, esto voy a hacer la primera ¡Coño, que me he caído! O sea, ¿tenemos que caer justo en el agua esa? Eh... No me acuerdo The way we find Diría que sí, ¿no? ¡Me he caído! ¡Oh, no! En esta de aquí, en esta de aquí Me he caído, tío Me he caído sin querer Vale, o sea, cool chain No, esta es más chunguele Esta es más chunguele Ah, chunguele Chunguele Hostia, pues me he metido O sea, he llegado Muy bien, Lucensio Que bonito Buenísimo Pero es súper grande esto A ver, aquí el regalo Esto negro Perdón, afroamericano Esto como... A ver, yo creo que estaba para aquí Por no decir que estaba aquí ¡Oh, que me caigo! Es que no sé dónde puede estar La cuestión es... ¿Dónde está? Este pedazo de dropper, ¿no? Un pedazo de mapa, por dios Es que yo creo que estaba por allí ¿Sí? Me la juego, venga No chuparla Te vas a hacer daño, tío Da igual Soy un sericato Puedo permitírmelo Creo que está aquí Creo que está aquí Sí, 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 sí Tío, más lejos, tú Para pillar el cofre ese ¿Y luego cómo se sube aquí? Hay unas escamas Hay una escamas Hay... Ahora, a ver, sé dónde está Ahora... O sea, te has tenido que meter En el papel higiénico Ah, no, pues la papelera esta, ¿no? ¿Papel higiénico de qué, muchacho? No, no, o sea... Oye, pero... Y lo que mola es el modelado, ¿eh? Porque tú Estamos yendo todo rápido Tú fas todo furioso Pero mira que modelado No, no, es que me he fijado Es una pasada, tío Qué gráficos tiene esto, eh La vida real, tío En serio Me siento como si te estuvieras cachondeando de mí ¡Que no, tío! En serio, tío Vamos a ver en Minecraft Tío, para mí Minecraft tiene... Graficazos De hecho aquí El juego es de... PlayerUnknown Battlegrounds Se han basado en este juego, tío Bueno, el PlayerUnknown Tampoco es que tengan nuevos gráficos de la Verna, ¿eh? Pues eh... Hombre, la verdad que no, tío Pero ya mejorarán, ¿eh? ¿Pero la risa es qué? ¿Dónde quedan? Porque están en Anza o en Beta En Omega En Omega Al Beta Al Beta Venga, va Tu plas Vale, ya está ¿Cuántos niveles llevamos ya, crack? Pues no sé 1, 2, 3... 6 Sight ¿Cuántos más quieres hacer? Pues yo qué sé... SoundClouds A ver, tú sabrás Tú estás grabando A mí no me cuentes tu vida Yo qué sé, venga Que llegamos hasta el final, tío Hasta el Rail ¿En serio? Sobiclose Venga, que podemos hacerlo Pero qué ha pasado A ver, a ver Vale, hay que elegir el color este, ¿no? Me estoy oliendo que... Bien Vale, lava Vale Este es fácil Este es fácil Es fácil porque creo que esto me suena De haberlo jugado Pero en otro sitio ¿Pero por qué me he caído? Ah, vale A mí también me está pasando todo el rato, eh Vale, voy a dejar que... ¡Me cago en mi vida! Yiii... Seguro que es como un arroyo de lavadora Tienes que hacer un círculo Sí, sí, hay que hacer un círculo Pero tío, pero no veas tú Que no me cuesta, ¿no? No me indipula, ¿verdad? Sobiclose ¿Por qué se laguea esto? Se laguea un montón Este tico más abajo Porque esto es... Up-up-panamericano No, 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 no No, no, no Nada, tío, es imposible, tío No puedo Que no es imposible, tío Nuestro amor ¡Joder! Es imposible No digas que es imposible No es imposible porque lo hemos hecho Es más, yo lo he hecho Lo que pasa es que... El cuarto no sé por dónde tengo que caer Vale, es por ahí, entonces ¡Joder! Pero es que... Pero vamos a ver, muchachos ¿Conseguís una cosa que yo no puedo conseguir? Que si puede, loser Es que me choco con la osidiana Loser, que te hiciste el camino del ninja Llego basado en mi serie Será desgraciado ¿Tú lo viste, Sara? ¿El qué? Te puso... Pone... Vale, es el mismo, es el mismo Es el mismo, ¿no? Vale Los últimos son el mismo Sí, sí, sí Pero ¿Cuál es el mismo? Me estoy perdiendo O sea, tú... Pasas el primero, ¿vale? Giras a la derecha El segundo Giras a la derecha El tercero Y los demás Es el correcto lo pasado Que si, loser, que si Llegar al tercero y ya está Ahí sí Vamos a ir al tercero y luego todo para abajo Eso es muy malo, tío Que coge el desgraciado Coge el desgraciado Pone una foto de mi libro ¿Sabes? Y, y pone... Y de paso Pone su... Plainlist del camino del ninja Pero claro, tío Porque se llama igual, tío Y... Y el final es el mismo, tío Mata al Dragon Que no hay que probar ¿Te imaginas? Comprad mi libro y lo sabréis Pero tío Por dios Ah, ¿sabes qué? En el tercero en realidad Puedes entrar por cualquiera Menos por el que te has... Casi por cualquiera Puedes entrar ¿En serio? En el tercero Fíjate para arriba, morso Es verdad Está bien eso Es verdad, solo hay uno tapado Primero Segundo Tercer No, es que me toco... Me toco... Si te pasas al tercero, ¿vale? Haz la espiral hasta el tercero Y después... Todo recto Y ya está Y se acabó y ganaste Pero si es que no voy a llegar No lo consigo nunca Que si lo consigues Hazme caso Que Sara... Sara salía menos de dropper Ahí lo tienes Cuatro ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Y qué has dicho tú de Sara? Que no lo estaba escuchando Que tú cuando jugaste al dropper Nunca habías jugado dropper Ah, ¿no? Y te lo pasaste Es verdad, tío ¡Ay, mira! Está aquí, está aquí Si se la puede yo también Jajajaja Si un cojo mantecas puede yo también Jajajaja A mí me costó bastante menos Pero bueno Lol, get wrecked Imagino Se está llamando noob Jajajaja Jajajaja I know it Vale, a ver Vale, voy a hacer Imagino... ¿Vas a hacer qué? Pero yo, pero ¿cuántos quieres hacer? Este es el último Este es el último ¿Cuántos llevamos aquí? ¿Tres horas? Tío, pero que va, tío Me caigo Unos tres horas Este es guapísimo Hay que tirarse al ñordo Al ñordo Pero no veo al ñordo Ostia, momento, momento, momento Es que, madre mía Campo de visión Vamos a ver Clásicos Lendedizarlos ¿A cuánto tenéis el edificado? A tropecientos ¿A yo? A 17 A 17, pues yo 18 Que me gusta tenerla más grande Vale, pues saldo Jajajaja Jajajaja Hostia, como huele tú Vale, pues... Vale, yo ya he encontrado el trofeo ¿Asiu? ¿Asiu? ¡Asiu! ¡Siu! Esto ha sido muy fácil, tío El otro ha sido como... Get Reket Como dice la morsa, tío Get Reket P*** P*** A ver, es que eso es idioma de League of Legends De Liga de las leyendas Get Reket A mí me gusta mucho La Liga de los Cometes ¿La Liga de los Cometes? Pues a mí me gusta mucho el Skid A mí me gustas tú Y yo... Hay unos Battlegrounds A mí me gusta mucho A mí también, tío Estoy siendo mono, tío Jugador no sabido Del campo de batalla ¡Buenos señores! Vamos a dejar esto por aquí Esto... Os estáis gustando Esto del dropper La verdad que soy súper noob Pero bueno Si queréis más videitos de eso Ya sabéis lo que queréis hacer Eh... Dejad comentarios súper bonitos Dadle a like Suscribid en el canal You have the Salas channel In the description And Exos channel also In the video description And nothing else Without Sala Exos and Lu Y compre Camino de Ninja, tío Sí, Camino de Ninja The Way of the Ninja Yes, y mira la serie también Que se llama Camino de Ninja, tío En la descripción No, solo con el libro Somos Exos and Lu Nos vemos en el próximo vídeo ¡Jalo que sea guapi! Adiós Un beso